Una gran movilización de los cuerpos de emergencia y de policía se presentó a la madrugada de este sábado luego de que reportaran el incendio de una tienda departamental. De primer respondiente acudieron elementos de policía municipal quienes entrevistaron con los trabajadores mismos que comentaron que había sido una supuesta falla en el sistema de alarmas. Posteriormente acudieron elementos de bomberos los cuales también intentaron entrar a la tienda para hacer una inspección y descartar el incendio pero se les negó el acceso pues supuestamente no podían abrir las puertas ya que trabajaban encerrados por lo que se retiraron del lugar y turnaron el caso a protección civil para que hiciera la inspección del lugar y el motivo del cual trabajan encerrados bloqueando las salidas de emergencia. Con imágenes de información para RCG Noticias, Edgar González.